¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra ñ. ¡Hola, amigos! Soy la letra ñ. ¿Me conocéis? Soy una letra muy especial, porque no estoy en todos los idiomas. Mirad qué sonido más guay tengo. Repetid conmigo. Ñ, 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 Ñ. ¡Mirad! Así sueno con mis amigas las vocales. Ñ, 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 Ñ. Ahora toca escribirme. Vamos primero por la mayúscula. Ya verás qué fácil. Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora vamos de nuevo abajo, pero en diagonal. Así. Y en este punto subimos de nuevo. ¡Que no se te olvide el rabito de arriba! ¡Mira! ¡Me parezco una chimenea tirando humo! Vamos con la minúscula Empezamos aquí y bajamos Al llegar a este punto subimos por la misma línea Y hacemos una curvita hacia la derecha Y para abajo otra vez Al final del todo subimos otro poco Así Y por último, el rabito que me convierte en la ñ Aquí me parezco a una montaña con una banderita Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Veamos algunas palabras en las que aparezco La primera letra de ñu es la ñ ¡Qué animal más extraño! Niño también tiene una ñ ¿Cuántos niños y niñas hay en tu clase? Piña también contiene una ñ ¡Me encanta tomar una piña de postre! ¿Y año? ¿Tiene ñ la palabra año? Sí ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¡Hora de cantar! ¡Toño! Mañana llega el fin de año Toño y un prepara el baño Una limpia pelo recto Va a ser un año perfecto Mañana llega el fin de año Toño y un prepara el baño Una limpia pelo recto Va a ser un año perfecto Acabas de aprender una letra Pero hay muchas más Pincha en más vídeos Y suscríbete al canal de Smile and Learn Para conocerlas y para estar al día De nuevas aventuras Va a ser un año perfecto Mañana llega el fin de año Toño y un prepara el baño Una limpia pelo recto ¡Gracias!